La historia recordará siempre a estos muchachos que después de un partido de fútbol retornaban a la paz y en un accidente ocurrido en Bilouco perdió la vida. Ellos vivirán en el recuerdo de todos los aficionados al fútbol. Estos son los hombres que vistiendo la casaca gualdinegra en 1969 perdieron la vida en ese lamentable accidente. Para recordarlo siempre, para fortalecer el espíritu, ese espíritu combativo y corajudo de quienes llegan a lucir la camiseta gualdinegra. Fueron días tristes, por supuesto. El deporte boliviano y el deporte mundial lamentaban lo ocurrido. Y estos, los jugadores de ese 10 strongs, pasaban a la historia del fútbol como campeones póstumos. Juro más la interesa y la fuerza estronguista para recuperar la imagen y sobre la base de estas queridas figuras, reconstruir en la historia, en el tiempo, el estrongues que soy y que sigue orgullosamente en los campos de juego defendiendo esa divisa gualdinegra que hace parte de la historia de los paseños y los bolivianos, no sólo de aquellos que siguen al deporte con cariño y compasión. Falla mecánica, atentado terrorista, la duda continúa, 24 años. Francisco Mellares se encargó de preparar este reportaje. Yo recuerdo que la hipótesis de la explosión se manejó desde un principio. Estos dos ex futbolistas fueron protagonistas de esta jornada inolvidable del 26 de septiembre, cuando los jugadores de 10 strongs sufrieron el accidente en Biloco. Luego de 24 años, vuelve a comentarse de aquella jornada. Max Ramírez, en 1968, dejó el primer plantel por una promesa que realizó a su señor padre. Max Ramírez recuerda aquella jornada, luego que 10 strongs jugara en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de La Paz se quedaron los señores Rolando Vargas y Luis Gini, un paraguayo que jugaba de backcentro. Luis Gini se quedó por razones de enfermedad, Rolando Vargas por haber sido expulsado en un partido anterior, justamente frente al 31 de octubre. Sí se habían tenido que haber regresado el día jueves a primera hora, o sea, a las 8 de la mañana. Pero como hubo un golpe revolucionario, entonces no se produjo el viaje, hubo mucho problema en Santa Cruz, porque estaban en una feria internacional, hubo muchos políticos, entonces la gente deseaba viajar con mucha urgencia a la ciudad de La Paz. Y realmente, según las informaciones que teníamos en esa oportunidad, se produjo tal desorden, tal desorden de que muchas personas han cambiado sus pasajes, la aeronave estaba completamente llena. Si no me equivoco, el avión partió entre las 12 o 2 de la tarde del día. Tenía que haber llegado más o menos a las 3 o 4 de la tarde a la ciudad de La Paz. Pero como no llegaba el avión, se dio por perdido, y comenzaron las investigaciones, y eso tardó aproximadamente unas 48 horas para darse con el paradero del avión. Rolando Vargas, más conocido y querido como El Perro, fue capitán de aquel equipo en 1969. Por aspectos ya mencionados, él no viajó hasta la ciudad de Santa Cruz. Para él, la tragedia conmovió a todo el pueblo boliviano, inclusive a nivel internacional. Los campesinos y los mineros que llegaron antes de la comitiva que fue a rescatar los restos, dijeron que se había ubicado el avión por la explosión que tuvo primero el avión y después la caída. Y de ahí no se pudo nunca encontrar la cola del avión. Entonces, como eran momentos de mucho dolor, de mucha tensión que se vivía, yo creo que toda la gente que ha perdido a sus seres queridos, no le ha tomado, digamos, ese momento, la magnitud de este atentado criminal. Yo creo que es deber hoy día, de las autoridades, esclarecer este asunto. Y las autoridades de la Fiscalía Departamental, comenzaron a trabajar definitivamente para solucionar y conocer mayores aspectos sobre este accidente. Pero, ¿cómo se está manejando esta investigación? En las autoridades de la Fiscalía del Distrito, a cuya cabeza me honro estar, tienen el mayor interés en que se llegue al esclarecimiento total de este ingrato asunto. El mismo que se encuentra en plena fase de investigación a cargo de los organismos policiales, en los que tenemos, sin la menor duda, toda la mayor confianza. El presunto implicado en la explosión es Ernesto Beltrán. ¿Pero cuáles son las declaraciones que él realizó? Supuestamente el imputado ha presentado un memorial, donde él aduce en este memorial el haber cometido directamente, haber colocado una bomba y otros sucesos relativos de la época que han sido muy importantes. La Fiscalía, como ya dijo el Fiscal del Distrito, ha dado las más amplias garantías, pero hasta el momento, habiendo haberse dado las garantías, el sindicado no se ha presentado. Estamos a la espera, pues, que habiéndose le dado las garantías, él se manifieste de alguna forma, ya, mediante su abogado, y en este caso nosotros requerimos la presencia de él para hacer las investigaciones correspondientes. El único afán de esta nota es recapitular y recordar aquella trágica jornada de 1969 y coadiguar al esclarecimiento de la verdad sobre los acontecimientos sucedidos el 26 de septiembre. Sobre este tema, el presidente de Diez Trongues tiene también una opinión muy particular. El doctor Jorge Freire, en Deporte Total. El avión no se deshizo, no fue que el avión se hizo tiras totalmente y quedaron los cadáveres despasamados. Actualmente los cadáveres estaban en condiciones de ser identificados. Había relojes, había anillos, etcétera, y fueron apropiadamente identificados, y los que, para tranquilidad de todos los familiares, muchos de ellos fueron al lugar e identificaron a sus seres queridos. Hemos querido obtener la versión de que los que están enterrados, está enterrado tal como corresponde. Los que están enterrados en el Club Diez Trongues, los jugadores y técnicos del Club Diez Trongues que fallecieron en ese accidente, corresponden exactamente los cadáveres a la persona que está enterrada. Y son lo que se ha hecho, se han rescatado los cadáveres, haciendo la total identificación. Es totalmente falso de que no se hayan identificado los cadáveres y que hayan estado destruidos. Es muy evidente que si se hubiese colocado una bomba en el avión, en todo caso, como estos aviones tienen una cabina altimática, hubiera ocasionado la explosión del avión y ese avión se hubiera llegado en un área de más de 3 o 4 kilómetros, ¿quién sabe mucho más? En el accidente Lockerbie en Escocia, ese avión se diseminó en un área de más de 10 kilómetros. De modo que lo mismo hubiera sucedido con este avión. La cabina altimática hubiera ocasionado una explosión que hubiera puesto a todos los cadáveres por todo lado. De modo que todas estas versiones realmente causan una tragedia mayor a las personas que ya hace tantos años atrás han sufrido esta tragedia. Y nuevamente se avivaron las heridas del club. El club siempre honorará a los jugadores. Hemos hecho las investigaciones del caso y queremos asegurarles a los familiares que se ha procedido de forma correcta. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? No vemos que ha habido ningún atentado. Simplemente vamos a hacer un pedido al Ministerio del Interior, al Ministro del Gobierno, de que realmente se haga una investigación y se castigue pues a las personas que han ocasionado estos humores y estos fiascos, que no hacen más que ocasionar el desvelo, la inquietud en los familiares de esta gente que falleció en el accidente. Lamentablemente yo creo que es una cosa que no se debe explotar en esa forma. ¿Por qué ahora ha hecho las declaraciones el sargento Beltrán? Al parecer ni existe el sargento Beltrán. Es de los últimos que se sabe, no hay todavía una información de que existe este señor. De modo que en la actualidad no se sabe siquiera si existe este señor.